Buenos días espinariagos, buenos días forasteros como yo. Hoy nadie es forastero ni nunca en el espinar. Quiero agradecer en primer lugar a Juan Andrés y al CID, la organización, año tras año, con el apoyo del Ayuntamiento de esta fiesta. Y quiero felicitar a quienes han recibido este más que merecido homenaje y reconocimiento y en especial a Chuso, que como muy bien se ha dicho, lo ha sido todo en este pueblo. Esta es una fiesta que tiene la declaración de interés turístico regional, pero bien que merece que suba de categoría, con lo cual, Javier, alcalde, te invito a que apostemos porque sea una fiesta de interés turístico nacional. Y sobre todo lo que buscáis con esta fiesta es proteger aquello que es vuestro, vuestros montes. Los montes que son el 80% del territorio de este municipio, que es la mitad del territorio de la provincia de Segovia o de la tierra de Castilla y León. Y también, fijaros, es fundamental proteger el monte porque crea empleo en el medio rural, vinculado al aprovechamiento, como la fiesta de los Gaparreros nos demuestra, pero también vinculado al ocio y al esparcimiento, que es muy importante. Yo no me quiero extender más porque una fiesta de estas, lo importante es que disfrutemos de la fiesta. Quiero agradecer de corazón al alcalde y a la Corporación Municipal este reconocimiento. No pude estar aquí físicamente el año pasado, aunque de corazón estaba. Y hoy estoy aquí de corazón y físicamente con vosotros. Por tanto, que toquen las dulzainas, que bailen los grupos de danzas, que suenen los tamboriles, buena fiesta de los gabarreros y feliz día a todos. Un saludo muy fuerte. Muchas gracias. 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 Gracias.